Agentes tienen permiso para contactar Maybe I'm a lion Hemos tomado el control U.A.V a la espera de órdenes U.A.V de respuesta a la espera de órdenes U.A.V de respuesta en camino U.A.V orbital a la espera U.A.V orbital aliado en línea ¡Venga, vamos! U.A.V a la espera de órdenes U.A.V de respuesta a la espera de órdenes U.A.V de respuesta a la espera de órdenes U.A.V de respuesta a la espera de órdenes Con UAV en camino El enemigo ha destruido su UAV de respuesta El enemigo ha destruido su UAV El enemigo ha destruido su UAV Una Mata V Transorbita de espera 11 V Transorbita de espera 11 UAV a la espera de 11 UAV de respuesta a la espera ¡Vivo! ¡Vamos! ¡WOW! 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 He fue aliado en Tano. He fue al final aliado en Tano. He fue al final aliado en Tano. El enemigo al descubierto tuvo aún que tener contra. He fue al final aliado en Tano. UAV a la entera de hoy UAV de respuesta a la entera UAV de respuesta en el camino UAV ha guiado el camino UAV de respuesta a la entera nos han representado bien